Este video es patrocinado por OneFootball, la mejor aplicación para los futboleros donde puedes informarte de tus equipos, selecciones y competiciones favoritas. En OneFootball encontrarás noticias, estadísticas, análisis y más. Además es una aplicación 100% gratuita disponible para Android y iOS. Ya sabes, descarga OneFootball con el link que te dejo abajo en la descripción del video. Colo-Colo empató con Alianza Lima por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, duelo que estuvo marcado por las varias ocasiones de goles que fallaron los salvos. Ante esta situación el entrenador Gustavo Quinteros realizó una fuerte autocrítica y aseguró que deberían haberse quedado con el triunfo. Todavía estamos digiriendo este empate porque perdimos dos puntos. Fallamos un penal y varias situaciones tanto en el primer tiempo como en el segundo. Pero me voy contento por el juego aunque no se pudo ganar. Estamos con bronca y angustiados porque merecimos hacer muchos goles y el rival llegó en una ocasión. En ningún partido nos han superado y en este no pudimos ganar por no aprovechar las ocasiones creadas. Aseguró Gustavo Quinteros.